Estamos de vuelta, esperemos que la señal nos colabore en esta oportunidad, en la segunda previa respecto al evento que estará por iniciarse en la cabecera municipal de Pansos. Así que ya se encuentra con nosotros Efraín Grosco, el tocayo, pues ya tuvimos la hecha de saludarlo, juntamente con Mechito. Hoy también viene la diputada y candidata a diputada, desde luego, por el Partido Prosperidad Ciudadana. Lilian García y el candidato a alcalde del municipio de Pansos, el amigo Alfredo, un hombre que conoce las necesidades de diferentes comunidades, carreteras, abandono, programas sociales, entre otros. Pues sabemos que tiene capacidad y sobre todas las cosas esperemos que le vaya muy bien y mucha suerte a cada uno de los candidatos que estarán participando en estas elecciones 2023. Ya estamos acreditados, acreditados para darle la cobertura en cuanto a lo que es este 25 de junio. Saludos desde Puerto Barrios, Marlon Choc, ¿qué dice Marlon? Muchas gracias, ¿cómo estamos con la señal? Écheme la mano, dígame mi estimado, ¿cómo estamos ahí con la señal en este momento? Porque estamos en Pansos y hay partes donde pues cae la señal y nosotros queremos darle la cobertura desde inicio hasta el final. Un calor tremendo en Pansos, estamos hablando entre 34 y 35 grados ya, con una sesión térmica de 38. Así que pendiente de todo lo que pase por acá, los pormenores, en cuanto a lo que es esta caravana del partido Prosperidad Ciudadana en Pansos, Salta Verapaz. Estamos ya con 32 conectados en este momento, muchas gracias, sigan compartiendo, tomemos un buen alcance, sabemos que en diferentes partes de Guatemala hay seguidores fanáticos de Don Carlos Pineda, seguidores de Mechito, seguidores de la diputada Lilian García y también el amigo Alfredo. Así que, muchísimas gracias, veo la cantidad de motoristas, esta gran caravana en Pansos, es la primera vez que estamos compartiendo una caravana acá, en cuanto a estas elecciones en este municipio. Jonathan Maas, muchas gracias, buena transmisión mi amigo, así es estimado, muchas gracias por la cobertura, dice por acá, los mensajitos, los comentarios, es bueno, nos motivan a seguir adelante y darles a conocer lo que acontece en diferentes partes de Guatemala. Sí, se va la señal. Se va la señal y a veces lo levantamos nuevamente. Sí, se va la señal. Marisol García, excelente transmisión, Puro Pineda. Muchísimas gracias, es el comentario que queremos. Todos los seguidores de Carlos Pineda, háganos la campaña, pues, compartan la transmisión, ya en unos instantes estaremos en el encuentro, estamos pasando por esta empresa que está en total abandono, como lo es Chaviruzag, acá en Telemán, así que, es una empresa que trajo desarrollo, muchos empleos, pero sin embargo, los conflictos también hacen que una empresa, pues, se vaya, o cambian de otros objetivos, puntos, en este caso, Chaviruzag, dio mucho trabajo en este sector de Pansos, la verdad que, y eso es lo que busca Carlos Pineda, pues, darle oportunidad a la gente que no migre al extranjero, pues, pues, hay ciertas cosas que hay que decirlo también, porque hay mucho riesgo, riesgo en lo que es cuando va uno de mojado, no es lo mismo ir con una visa H2, en cuanto a Estados Unidos, una oportunidad laboral, es raro que te salga la oportunidad laboral así, pero las personas se arriesgan, hay unos que han perdido la vida también en el desierto, pues, y eso es lo que busca Carlos Pineda, que los guatemaltecos ya no salgan de Guatemala, que haya oportunidades, que haya trabajo, y esto es lo que vamos a escuchar de él más adelante. y esto es lo que vamos a escuchar de él más adelante. es libre el amigo de decir lo que siente y a qué partido va. Esto es una fiesta cívica, hay que entenderlo. En política hay muchas personas que pierden amistades, y la política en Guatemala, hoy pues son de tres meses, y desde luego pues hay personas que pierden amigos solo por andar de otro partido, que el otro partido es ganador, que el otro aquí, que allá, que el candidato no me cae bien, pues que el candidato es ladrón, que el candidato ya fue alcalde, pues en fin, muchas cosas se dan, y eso es lo que a veces los amigos pues se hacen a un lado, se dejan de hablar, pues en este caso como candidato, pues solo ellos saben lo que pasa, y ellos mismos se saludan, se dan la mano. ¡Uy, te cuidado papayito! Ponciano, saludos desde Progreso, Huastatoya, muchísimas gracias, amigos en Huastatoya, que siguen la cobertura total de prosperidad ciudadana, en Panzosa, Alta Verapaz. ¡Uy, Es sa ecológica, de la ciudad, ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Se te enseñala ahí, Ed! ¡Se pierde! ¡Se pierde amigo! Para los que preguntan Estamos en el municipio de Pansos Alta Verapaz Tenemos ya la invitación En Tucurú Vamos a llegar a Tucurú Vamos a llegar con mucho gusto Ya vamos a coordinar ahí Con nuestros buenos amigos Que nos hacen llegar la invitación Así que el saludo muy especial Para todos mis amigos En todo lo que es la región del pueblo chic Es correcto Mi presidente Carlitos Pineda Y punto Aunque les duela a los políticos Ponciano dice Se ven excelentísimos Todos los que están ahí Y que Dios los proteja Muy bien Los comentarios son bienvenidos En esta transmisión en vivo Dice por acá Ponciano sigue con su comentario Suri Ríos Dijo Yo tengo 16 años en el congreso O sea que Yo entender Soy parte de la corrupción De 36 años En lo mismo Ya no a los mismos Dice vaya pues Buen comentario Deje su comentario Su punto de vista Respecto a estas elecciones 2023 Ya va queriendo la señal por acá Ya se está levantando más usuarios Sigan compartiendo Sigan viendo Dijo el morenito Que salía ahí en los videos Sigan viendo Y compartan este enlace Estamos en vivo Ahí viene el patrón Efraín Orozco El hombre que descubrió a Mechito Con un video Donde Mechito Pues el patrón le preguntó Si ya le habían dado Su estipendio De mil quetzales Sin embargo Mechito Dijo que Unas palabras ahí Que no podemos pronunciarlo Por respeto Pero sin embargo Como Mechito Pues como lo conocen Así Abusivo Le dicen Pero no Es la clase de persona Y también Pues empezó A crear contenidos Con Efraín Orozco Pues dijo el patrón Yo no me voy a quedar atrás Entonces hizo su propia página También ya graba Su propio contenido Hablemos de Lilian García Una diputada Que está en el congreso Actualmente Pues tenemos Entendido que Ha buscado Ha tenido logros importantes Para la región Del puro Cheque Si hablamos de Alfredo Un candidato A alcalde Pues en segunda Participación Se ve el respaldo Total que tiene Este amigo Boca nueva Para los amigos Que nos ven A través de nuestra Plataforma digital Que vemos Que nos respalda Al candidato Alcalde Alfredo En el municipio De Pansos Alta de la Paz Y también A la Diputada También al Presidente Carlos Pineda Pueden dejar Sus comentarios Pueden compartir Nuestras transmisiones En vivo De esta Bonita caravana Que está realizando El partido Político Propiedad Ciudadana Sin embargo Ellos se dirigen A A los 10 En el punto Donde va a dar Las palabras Al señor Carlos Pineda En este Día especial Día sábado Mi estimado Efraín Bueno Vos lo dijiste Será frente al Salón Municipal De Pansos Así que Allá vamos Vamos Casi cerca Hoy Llegando Sigue llegando Hay muchas personas Que nos sigan Efraín Hay muchas personas Que nos sigan A través de nuestra Plataforma Tanto a tu persona Y mi persona ¿Verdad? Y observan cantidad De personas Que respaldan Al señor Candidato Alcalde Del municipio De Pansos Como Don Alfredo Y sabe la necesidad De las comunidades Efraín La necesidad Que hay en cada Comunidad Te estaba Platicando Anteriormente Que Sabe en que estado Están Las carreteras En diferentes Comunidades No digamos El ingreso Hacia Pansos Un pésimo Estado Que está Esta carretera La verdad Que son Se cortó La señal No machuca La cabla Dijo caramba Vaya pues Ahí estamos Entonces Ya regresamos Siga compartiendo Estamos ya Nuevamente Levantando La señal Se nos pierde A veces Mil disculpas Ahí amigos Muchas gracias Ahí Oswaldo Morales Dice saludos Edi Fútbol Desde Chichipate El historio Isabal Y le están viendo La transmisión De las personas Que están revisando Esta bonita actividad Caravana Del candidato Presidencial Al señor Carlos Pineda Y tanto A su Vicepresidencia Al señor Efraín Orozco Y también Al hombre Que es famoso Te unirre